El resultado final de estos ahorros fue de 8 mil pesos en monedas de A10, es lo que se reunió 300 pesos en monedas de A5, 240 pesos en monedas de A20 del Bicentenario de Puerto de Veracruz, 220 pesos de Bicentenarios celebrando los 100 años lunar, son 220 pesos en monedas de A20, 60 pesos de 100 años de la Fundación Nacional de México Tenochtitlan, son monedas de 20 pesos y 60 pesos con la moneda de Emiliano Zapata y una moneda de 20 pesos de 500 años de memoria de historia en México y la moneda de 10 pesos que marca, que tiene, que es del año 200, pero pues realmente debe ser un error porque esas monedas se empezaron a hacer en el 2001, ¿cuál sería la moneda? ¿Es esta? ¿Es esta? Esta, esta. Ahí está, ahí está. Esta dice año 200. Esta dice año 200, a ver. Año 200, como si se ve ahí, año 200. Moneda de 10 pesos y aquí hay otra y esta debe decir, año 2000, este es del año 2000 y esta tiene año 200. Es una rareza. Pero estas monedas las quiere coleccionar Marcos. Estas son las monedas de 20 pesos que tienen Emiliano Zapata, que es la que les decía que tiene 60 pesos, son tres monedas de Emiliano Zapata y esta es de, esta es una moneda que tiene doble águila, es moneda de 20 pesos con doble águila. Moneda de 20 pesos, son tres y esta, esta tiene, también tiene doble águila, no, estas tienen, ok. Miren, son estas tras de, dicen, sí, de, sí, Bicentenario de la Independencia. Y bueno, son estas, son 11, son 11 aquí y estas son, son 240 aquí, estas son 220, este es del Bicentenario. Está muy bonita. El puerto de Veracruz. Y bueno, este es el resultado final del año de ahorro de Marcos en este, en este galletero de Santa Claus. Y esto va para el ahorro para la escuela de Angélica, como ya les había comentado. Y bueno, pues es el resultado de que sí se puede, si nos lo proponemos, hacer el ahorro de, de monedas de 10 pesos, en este caso ingresó también de 5 pesos. Y pues poco a poco, sin pensarlo, ya tienes una muy buena cantidad. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es la segunda parte del video que ya les había enviado. Que estén bien. Abrazos de oso. ¡Gracias!